40 Lo digo, mucha crítica a nivel creativo de la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Yo creo que es una herramienta y la tenemos que aprender a utilizar como la rueda o cuando aprendimos a afilar cuchillos. España, Latinoamérica, los 40 Global Show, qué bueno, qué bueno, qué bueno que está aquí David Otero con nosotros. Bienvenido a la sección Star 40, hermano. Thank you. Un año más. Un año más. Y aquí seguimos. Y aquí... Que nos quiten lo bailao. Los supervivientes del rock somos. El pop and rock. ¿Cómo estás, my friend? Muy bien. Pues muy feliz de volver a tu casa y hablar un ratito contigo y de estar cerquita tuyo, que es lo que uno quiere siempre que saca una canción nueva. Y preparando disco nuevo, álbum nuevo, del cual ahora vamos a hablar, por supuesto, en todos los países que te siguen desde hace tantos años. Sabes que sientes ese calor, no solo de España, sino también de Latinoamérica. Lo sé, lo sé. Y tengo que programarme algo prontito, porque desde la pandemia que no voy... Bueno, justo antes de la pandemia que no voy a Latinoamérica a tocar. Y la verdad es que, pues, México, Argentina, Chile... Así que me he recorrido casi todos los países tocando. Toda la pandemia. Tengo que volver. Pero especialmente con el sur. Sí, de México. Por la parte que te toca, también. De México para abajo. Argentina es uno de los sitios donde nos mola más ir, porque la mitad de la familia está allí. Claro. Entonces no hay que pagar hoteles. Es todo más sencillo. Un poquito más sencillo. Te lleva, te trae la suegra al concierto, esas cosas. Bueno, ¿y cuántas estrellas y cuántos fantasmas has conocido durante todos estos años en la música? Cantidades industriales. Yo no, sí, ¿no? Se merecía una canción, ¿no? Pero ¿se merecen más las estrellas o más los fantasmas la canción? Es que a veces las estrellas pueden ser fantasmas y los fantasmas pueden ser estrellas también. Entonces, como estado mezclado y yo mismo, también puedo ser una estrella y un fantasma en cualquier momento. Entonces, la canción está llena de contradicciones bonitas, porque al final el mundo en el que vivimos del show business, del rock and roll, del escenario y de tal, está lleno de personajes y personalidades que uno va adoptando, y yo el primero, cuando subes a cantar. Entonces, lo difícil es mantener la esencia de quién eres e intentar transmitir esa esencia encima de un escenario. Pues contigo lo hemos visto muchas veces. Yo contigo he hecho cantidad de shows y hemos viajado por toda España haciendo conciertos y tú estando conmigo a mi lado y yo contigo a tu lado. Y lo hemos visto, ¿no? Cuando estás encima del escenario, tu personalidad cambia, tu estado de ánimo cambia, pero lo que no puede cambiar es tu esencia. Entonces, de eso habla un poco la canción. Maravilloso. Y por eso escoges ese título como primer single, pero hablas de una inteligencia natural. Eso es, inteligencia natural, que es el título del disco. ¿Qué es el título del disco, del álbum? Cuando empiezo a escribir este disco, paso por unos procesos mentales muy trascendentales, diría yo, porque hago un psicoanálisis con un analista argentino. De hecho, lo hago online desde Madrid, yo y él desde Buenos Aires. Y hacemos un montón de sesiones hablando sobre las cosas que más me inquietan, que más me gustan, que más me rascan el cerebro. Y ahí sacamos muchos temas sobre los que yo empiezo a escribir canciones. Y uno de los que más me importan, y al que tú estás muy conectado, es el mundo de la comunicación. Cómo nos comunicamos, cómo hablamos ahora los seres humanos, porque ahora no solo hablamos. Ahora hablamos a través de fotos, de imágenes, de vídeos. La voz se ha convertido en un elemento más, pero lo visual ha pasado a formar parte muy importante de nuestro día a día a la hora de decirnos cosas. Yo, por ejemplo, tengo una hija de 17 años y se hablan con fotos, se cuentan cosas con fotos. La narrativa es distinta. En medio de esa vorágine de investigación aparece la inteligencia artificial, que es algo que también me interesa muchísimo y que me parece una barbaridad todo lo que está pasando. Y en todo ese cúmulo y explosión de ideas que está en mi cabeza, en medio de la composición del disco, me voy a casa de Diego Cantero, un ambulista, que desde aquí le mando un beso. Artista de Murcia. Artista de Murcia y de nuestros corazones, porque todos le conocemos y todos le queremos. Entonces llego a su casa y nos sentamos a comer. Y de repente le cuento toda esta incertidumbre mía de, tío, la inteligencia artificial, cómo está afectando el ChatGPT, tal, no sé qué. Y de repente decimos, vamos a hacer una canción sobre eso. Y hacemos una canción que se llama Inteligencia Natural. Es la que da título al álbum. Que habla con ChatGPT. O sea, no hacemos una canción con ChatGPT preguntándole o diciéndole, oye, hazme una canción que hable de esto. No, no, no. Empezamos a preguntar cosas a ChatGPT. ¿Cómo te sentirías tú si te hiciera una canción? ¿De qué te gustaría que hablas? Ah, ChatGPT os contestaba. Sí, sí, claro, claro, claro. Eso es. Y a partir de esa conversación con la inteligencia artificial, creamos una canción que habla del contraste que hay entre las tecnologías, entre nosotros, en cómo vivimos las cosas los seres humanos más allá de toda la tecnología y lo que aporta también la tecnología. No es una crítica para nada. O sea, yo oigo mucha crítica a nivel creativo de la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Yo creo que es una herramienta y la tenemos que aprender a utilizar como la rueda o cuando aprendimos a afilar cuchillos. O sea, que no le tienes miedo. No, yo creo que siempre... ¿No hay un punto de miedo? Hay un punto de desconocimiento. Entonces, la incertidumbre siempre te genera inquietud. Y la inquietud es humana y es la que te lleva a tomar decisiones a veces erróneas. El miedo nos mantiene un poco aquí vivos. Pero el miedo también nos mantiene... Si no fuera por el miedo no estaríamos aquí ninguno ya. Sí, sí. O sea, que no. El miedo no es malo. El malo es cuando el miedo te domina. Pero la incertidumbre que genera la inteligencia artificial, siempre que se encauce bien, me parece algo positivo, algo que nos puede ayudar mucho en el día a día. Que puede traer muchas cosas buenas y malas. Oye, no quiero pasar por alto lo de ese terapeuta. ¿Y cómo llegas a ese terapeuta de Argentina? ¿Y por qué escoges ese? O sea, hacerlo online incluso a pesar de la distancia. Por mi suegro. Mi suegro es psiquiatra, psicoanalista. Y al primero que acudo a la hora de pedir cualquier consejo, ayuda de cualquier tipo que tenga que ver con el pensamiento o con la emoción, es a él. Pero no te hizo tu suegro la... No, no. Está prohibidísimo. No se puede. Eso no se puede. No se puede. No puede ser. Eso no, no, no. Que también es argentino mi suegro. Ya, ya. Por eso digo. Pero no era él. No era él. Era un colega, ¿no? Era un colega suyo. Un pibe, un pibe. Precisamente era batería de jazz. Entonces él me derivó con... Me dijo, para hacer un psicoanálisis creativo como el tuyo... Ah, mira, un tío que tiene sensibilidad musical. Controlaba de toda la industria, controlaba de royalties, de derechos de autor, de Spotify, de ese tío metido en la industria musical y que sabe perfectamente de lo que le hablo y a lo que yo me estaba enfocando en ese momento, que era crear un disco. Maravilloso. Bueno, inteligencia natural se llama disco, pero creo que incluso las portadas están hechas con inteligencia artificial. Eso es justo. O sea que aquí está una vez más el choque ahí, la colisión esta que tenemos en la cabeza nosotros. Colisión mental. Y lo bonito es que hemos puesto... Lo primero es que nuestro equipo creativo, que tenemos un equipo creativo, que está dirigiendo un poco la parte visual del proyecto, que son Anita y Juanma. Le ofrecimos la idea de que ellos investigasen a realizar arte con la inteligencia artificial. O sea, ellos son los primeros que tenían ganas de... Vamos a probar a ver qué sale, a ver qué sale, a ver cómo fluye, a ver cómo lo sentimos. O sea, que es una herramienta. No es que yo haya cogido la portada y haya dicho, quiero que me hagas una portada de inteligencia natural. No. Sino que tenemos un equipo creativo, un presupuesto, gente que curra, que yo entiendo que hay gente que lo puede hacer desde su casa ellos solos. Pero esto es como una herramienta que le hemos dado a nuestro equipo creativo para que ilustren lo que queremos contar precisamente en contrapeso y en conversación con todo lo que ponemos en duda muchas veces y en tela de juicio. Oye, ya que estamos hablando de la IA y todo esto, de la inteligencia artificial, me gustaría preguntarte. ¿Tú crees que realmente, ahora que se están componiendo incluso canciones, los Beatles se han ayudado de la inteligencia artificial para esta última canción? Ha habido una sinfonía compuesta también que se ha interpretado por la Orquesta de Radio Televisión Española. ¿Realmente se puede conseguir la pasión de un ser humano a través de una inteligencia artificial? Es que la música tiene que ser pasión, no nos tiene que mover eso. Eso es precisamente lo que aborda la canción de inteligencia natural. Exactamente eso. Entonces, el estribillo de la canción dice, hay cosas que no sabemos si vas a entender, como la soledad, notar la lluvia entre los dedos, como la libertad, surcando el mar en un velero y la sinceridad de un niño que te dice te quiero. Eso es lo que dice el estribillo de la canción. Se me han puesto los pelos de punto porque me parecen unos versos muy chulos que hicimos entre Fun y yo. Entonces, le preguntamos eso. ¿Tú serás capaz? Le decimos, tú que tienes un corazón enredado entre tus cables y que guardas los poemas y las palabras de Descartes y que guardas los poetas y que tal. ¿Sabrías sentir la lluvia entre los dedos? ¿Sabrías saber navegar en un velero de la libertad que te ofrece ese sentimiento, esa emoción, esa pasión? Es lo que nos planteamos. Porque la máquina sabrá hacer muchas cosas, pero no podrá haber una puesta de sol en el mar. Exacto, eso es. Como nosotros hemos visto tantas veces y tanto queremos ese lugar. Bueno, yo he escuchado varias canciones ya. No quiero aquí spoilear, todavía no es el momento. Pero esta canción marca un sonido muy habitual en ti, la guitarra, la composición y demás. Pero hay otros estilos, hay otras cositas. Hay de todo. La verdad es que creo que es un disco, primero que tiene un concepto de sonido muy orgánico. Eso muere mucho. Eso sí que no lo hemos hecho con inteligencia artificial ni uno. Eso es tu pedazo de banda que te acompaña, que son una maravilla. Maite González, Carlos Gamón, Manolo Mejías, que me acompañan y me van a acompañar durante este verano. Y abrazos enormes para ellos. Que son unos musicazos. Y fíjate, hemos creado el disco, yo compuse las canciones. Tuve un coaching precioso con varios autores, amigos míos, como son Beli Basarte, Funambulista, Leroy, también. Que también hemos hecho alguna canción entre nosotros, en los cuales siempre voy pivotando mis ideas y me van dando ideas. O vamos completando las canciones. Y tengo un equipo ahí, porque yo creo que yo solo hago las cosas muy bien. Pero si tengo un equipo fantástico, las puedo hacer muchísimo mejor. Por supuesto. Siempre. Hay que estar ahí con tu team. Entonces, cuando tenía las canciones ya hechas, nos fuimos a un local de ensayo con mi banda. Y creamos la estética de la canción como cuando hacíamos con el canto loco. Local de ensayo, pasar las canciones y a ver cómo queremos hacer que suene esto. Entonces, he recuperado un poco mi esencia de cómo trabajar. Porque normalmente yo hacía los discos con Tato y yo, solos. Luego le llamamos a Gamon que grabase las baterías y luego íbamos haciendo capas y capas. Pero llevaba 13 años sin meterme en un local a crear un disco como lo he creado toda mi vida. Y ha sido una vuelta atrás preciosa y ha sido un momento muy bonito. De hecho, en el videoclip de la canción has querido reflejar eso, ¿no? La banda tocando en un local y poco más, pocas frituras más porque no son necesarias. Sí, sí, no hace falta más. No hace falta nada. No hace falta nada. Oye, ¿y la aventura del grupo que hiciste que has nombrado? Los 30s, 40s, 50s. Sí, con Tato la Torre y tal. Fue una aventura, ¿no? Tenemos un grupo paralelo que es 30s, 40s, 50s. Que sigue, por supuesto, vigente y vivo y que seguiremos. Este año tocamos en el río Babel. Tocamos nada más y nada menos que con Green Day, ¿vale? O un festival en Madrid, ¿vale? Es el único concierto que vamos a hacer en el año, además, con los 30s. Es un, para el que no lo conozca, es un grupo que tenemos que lo que hacemos es lo opuesto, lo que hacemos en nuestras carreras más pop, entre comillas. Eso, eso, eso. Nos volvemos tolocos y nos da igual todas las reglas de la industria, de las métricas de las canciones. Nos da igual todo y hacemos lo que nos apetece. Para divertirnos. Para divertirnos y para desfogar un poco porque a veces este mundo del mainstream y de las canciones y de tener que llegar, te impone como muchas reglas y romper esas reglas de vez en cuando con algún proyecto así es muy sano. Bueno, no quería yo dejar de preguntarte por eso porque de 30s, 40s, 50s no habíamos hablado nunca todavía. Aquí en la radio no lo habíamos hablado nunca, tú y yo sí, pero en la radio no. Pero bueno, aquí está de nuevo David Otero con música, con un álbum que viene en camino, con grandes canciones, prometo que os van a encantar el resto de temas, igual que os ha gustado tantísimo este primer single con el cual nos vamos a quedar ahora aquí en los 40 Global Show para escuchar esas estrellas y fantasmas que es tu nuevo sencillo y esperamos que pronto puedas viajar y estar con todos los amigos y oyentes de Latinoamérica. Me agradezco muchísimo, os mando un beso allá donde estéis. Entonces, desde México a la punta del cono sur, que seguro que hay unos cuantos millones por ahí que nos van a escuchar, y Estados Unidos también, si hace falta, que Estados Unidos, fíjate, yo solo no he ido a tocar nunca y me encantaría también. Pues también ya sabes que estamos comenzando con los 40 USA, así que seguro que dentro de poco podemos hacer muchas cositas. Suena a los 40 USA, yo quiero ir ahí a tocar. Poco a poco, pero que vengan cosas, que tenemos muchas ganas de ir. Venga, claro que sí, nos mando un beso a todos, grande, grande. Hermano, muchas gracias, no tenemos tiempo para más, pero te espero con el álbum, ¿eh? Claro que sí, y que disfrutéis de estrellas y fantasmas. David Otero, hoy aquí en los 40 Global Show, en España y en toda Latinoamérica, disfrutadlo. Suscríbete y entérate de todo.